Hola mis niños de grado cuarto A y cuarto B. Bienvenidos nuevamente a una clase más del área de religión. Recordemos tomar nuestros apuntes en el cuaderno. Esta semana vamos a ver una lectura reflexiva. Debemos estar muy, muy atentos a esta lectura para poder desarrollar un quiz en nuestra clase de Zoom en nuestra plataforma Classroom. ¿Listo chicos? No olvidemos y recordemos que cada una de estas cositas que nosotros vemos en la clase religión se nos queden grabaditas en nuestro corazoncito. ¿Listo hijitos? Espero que estén en casita muy, muy viciosos. Les mando desde acá un fuerte abrazo. Vamos a empezar con nuestra lectura de esta semana. Recordemos que comprende del 3 de agosto al 6 de agosto. O 7 de agosto, pero pues el 7 no lo contamos ahí por ser festivo. ¿Ok? Entonces nuestra lectura de la semana se llama Los dos pájaros. Vamos a leer, a escuchar muy atentos esta lectura y mirar qué nos enseña y qué cosas podemos nosotros tomar para nuestra vida. Dice la lectura. Dos pájaros estaban muy felices sobre la misma planta que era un sauce. Uno de ellos se apoyaba en una rama en la punta más alta del sauce. El otro estaba más abajo, en la bifurcación de unas ramas. Después de un rato, el pájaro que estaba en lo alto dijo para romper el hielo. ¡Oh, qué bonitas son estas hojas tan verdes! El pájaro que estaba abajo lo tomó como una provocación y le contestó de modo cortante. ¿Pero está ciego? ¿No ves que son blancas? Y el de arriba, modesto, contestó. ¡Tú eres el que está ciego! ¡Son verdes! Y el otro desde abajo. Con el pico hacia arriba, respondió. Te apuesto las plumas de la cola a que son blancas. Tú no entiendes nada. El pájaro de arriba notaba que se le encendía la sangre y sin pensarlo dos veces, se precipitó sobre su adversario para darle una lección. El otro no se movió cuando estuvieron cercanos, uno frente a otro, con las plumas encrespadas por la ira. Antes de comenzar el duelo, tuvieron la lealtad, la lealtad de mirar los dos hacia lo alto, en la misma dirección. El pájaro que había venido de arriba, se sorprendió. ¡Oh, qué extraño! Fíjate que las hojas son blancas. E invitó a su amigo. ¡Ven hasta arriba a donde yo estaba antes! Volaron hasta la rama más alta del sauce y esta vez dijeron los dos a coro. ¡Fíjate que las hojas son verdes! Entonces tenemos ahí la lectura reflexiva de estos dos pajaritos que nos mostraban ahí. Que el uno miraba una cosa y el otro miraba otra, ¿cierto? De esta lectura se desprenden unos valores. ¿Qué valores desprendemos de la lectura? Primero, el diálogo. Para nosotros resolver los problemas, resolver los conflictos, tenemos que dialogar. ¿Qué es dialogar? Es escuchar atentamente a los otros y hacernos oír por los demás. Las metas más importantes del diálogo son la paz, la concordia, la comprensión y la solución de conflictos. Recordemos que si nosotros no dialogamos, es muy difícil llegar a un acuerdo, ¿cierto? Entonces, pasa lo de los pajaritos. Ya iban a pelear, a disgustarse, porque el uno decía una cosa y el otro decía otra cosa. Entonces, el respeto también es muy importante, que es un sentimiento que se refiere a la acción de respetar, a comprender al otro. En este caso es comprender el punto de vista de cada uno, a valorar sus intereses y necesidades. En este sentido, el respeto debe ser mutuo y nacer de un sentimiento de reciprocidad. Entonces, que sea mutuo, que sea de parte y parte. Eso nos enseña ahí en ese texto. La tolerancia. ¿Por qué la tolerancia? Porque debo respetar las opiniones de los demás, las ideas, las actitudes, aunque no coincidan con las mías, ¿verdad? Debo respetarlas. Si no coinciden con las mías, debo respetarlas. O los demás deben respetar mis opiniones, así no coincidan con las de ellos. Entonces, es importante. Ahí también la tolerancia se trabaja. Y la empatía, que es un valor supremamente importante. ¿Por qué? Porque es la capacidad que tengo yo de ponerme en el lugar de la otra persona, ¿cierto? Ellos discutían por qué. Porque el de arriba miraba las hojas blancas y el de abajo las miraba verdes, ¿cierto? Por eso discutían. Pero, ¿qué hicieron para llegar a ese común acuerdo? Ser empáticos. Ponerse cada uno en el lugar del otro, que es importantísimo, hijos. En este momento, pongámonos en el lugar de otras personas. Entendamos a otras personas. Comprendamos a otras personas. Antes de pelear, antes de formar conflicto, de armar pelea, antes de eso, debo ser empático. Debo ponerme en el lugar de la otra persona y ver qué es lo que pasa, ¿cierto? Recordemos que no todos tenemos la misma percepción de las cosas. Es importante saber eso. No todos percibimos lo mismo. Por eso, debo ponerme en el lugar de otra persona. Qué bonita reflexión que nos enseñó estos valores, el tolerar, el respetar, el dialogar y el ponerme en el lugar del otro, ¿cierto? La empatía. ¿Para qué? Para poder solucionar nuestros problemas, nuestras dificultades y nuestras diferencias. ¿Listo, chicos? Esa era nuestra clase de religión. Les agradezco su atención, chicos. Espero les haya gustado muchísimo esta reflexión. Y recuerden, estar muy pilos para nuestro quiz allá en Classroom de la clase. ¿Ok, chicos? Les mando un fuerte abrazo. Un beso. Chao, chao.